En un operativo la misión médica se vio comprometida en el transporte de alucinógenos en una ambulancia. La policía incautó 36 kilos de cocaína, avaluados en más de 160 millones de pesos. El hecho se registró mediante labores de patrullaje, registro y control en los corredores viales del centro del Valle del Cauca, en el peaje Lobo Guerrero sobre la vía Buenaventura-Buga, donde los policiales realizaron el registro de una ambulancia, la cual prestaba sus servicios a una clínica en la ciudad de Cali que llevaba camuflada en los compartimientos donde se guardan los medicamentos e instrumentos médicos, 36 kilos de cocaína, avaluados en más de 160 millones de pesos. En el marco del plan Choque, construyendo seguridad, la Policía Nacional logra este importante resultado, donde se ve comprometida una misión médica, se capturan dos personas, dos paramédicos, adscritos a una reconocida empresa de ambulancias. Estas dos personas transportaban al interior de la misma, en la modalidad de ocultamiento, en el compartimento donde se guardaban los medicamentos, 36 kilogramos de cocaína, avaluados en 160 millones de pesos. Las unidades policiales en esta actividad de registro de control y verificación logran descubrir este alijo al interior de esta ambulancia, viéndose afectada y comprometida esta misión médica. Esta cocaína venía procedente de la ciudad de Buenaventura, fue interceptada a la altura del peaje de Lobo Guerrero con destino a la ciudad de Buga, seguramente iba hacia el interior del país para ser comercializada y distribuida. Los dos paramédicos, los narcóticos incautados y el vehículo, fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.